Es una obra que hacía falta en este lugar porque es acceso para lo que es Izalco, ya que mucho tiempo se había esperado esta obra. Darle las gracias al señor presidente por haber hecho esto, que creo que no solo beneficia a Izalco, sino que muchos lugares más. Gracias.